Hola, hola. Pues otra vez estamos en un tallercito de Wikipedia en español para editar nuestro taller. Y bueno, el motivo de este taller es para recordar algunas cosas que quizás se hayan quedado un poco sueltas y haya que reforzar para terminar el artículo de Wikipedia que a lo mejor ya están pasando en su taller personal. Bueno, les recuerdo entonces que cada equipo, bueno, cada integrante del equipo va a ir subiendo todo el contenido de todo su material que ha ido corrigiendo al taller de Wikipedia. Siempre y cuando traten de resolverlos, pues los detalles, las observaciones que les dejé, claro, si tienen dudas me avisan. Pero en cuanto vayan corrigiéndolas, pues las pueden ir subiendo ya a su taller para que pronto quede listo el artículo. Bueno, ahorita estoy en la portada de Wikipedia en español. Voy a ir al taller, donde voy a dar clic, recordando aquí en la parte superior, hay varios links, uno de ellos dice taller. Si aparece en rojo aún, pues van a tener que darle clic y crear la página. En este caso, bueno, voy a darle clic a un botón rojo para ver cómo aparecería más o menos en su caso, que podría aparecer así o podría aparecer con el modo de visualización del editor visual, que sería más o menos así. Solo que en el caso del taller, pues aparecería justo una plantilla donde dice que este es un taller de usuario. No, aparecería esta leyenda. Si ya empezamos a editarlo, como es este caso, que ya les había mostrado, pues voy a darle clic aquí, al botón editar. Y este... Bueno, pues ya puedo hacer algunos cambios. Entonces, en este caso les voy a mostrar nuevamente cómo añadir una referencia, cómo añadir una imagen y además cómo añadir una plantilla de ficha del elemento que estemos haciendo. En este caso es de un templo, pero podría ser de una fiesta patronal o de un personaje. Entonces, vamos a ver algunos casos y dependiendo del tema que estén tratando, pues va a ser lo que ustedes hagan. Ahorita voy a hacer de un templo, pero aquí mismo voy a poner o simular otro tipo de fichas para que vayan viendo. Bueno, en primera instancia voy a borrar esta plantilla que ya no nos sirve. Entonces, van a tener que hacerlo eventualmente o la pueden dejar, pero yo les recomiendo que la puedan quitar. Entonces, la voy a quitar, la selecciono y le pongo suprimir. Y bueno, en ese caso se borra. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a añadir una referencia. En este caso, este artículo ya va un poco más avanzado, pero voy a añadir una referencia con respecto al arquitecto de este templo que es Francisco Aguayo Mura, un arquitecto de Aguascalientes, que hizo varias obras a mediados del siglo XX, incluyendo este, el templo del Señor de los Rayos, que está en el barrio de Guadalupe. Entonces, voy a darle, bueno, estoy aquí en esta referencia, voy a copiarla, recordando cómo hacerlo. Aquí previamente ya vi que habla de este personaje, Francisco Aguayo Mura, de una, este, pues, este, en la galería exterior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, le hicieron un homenaje y habla de él, también de que fue el arquitecto de este templo, ¿no? Y otros más, como en la parroquia de Santa Elena, en Zacatecas, etc. Entonces, voy a copiar la URL, como les había comentado, para generar la referencia. Y voy a ir al lugar donde quiero que esté. En este caso, donde menciono la primera vez al arquitecto, después de la coma, después de los puntos de, signos de puntuación, se pondrían las referencias, entonces le pongo citar, aquí en automático, recordando que hay varias maneras, puedo reusar referencias que ya tengo, colocarlas manualmente, o en este caso voy a intentar añadirlas por medio de la URL. Entonces, pego aquí la URL, le pongo generar. Y espero un momento, aquí dice que ya se añadió. Reviso, bueno, le pongo insertar. Reviso que esté bien la información. En este caso, este, hay un error en el nombre. Reviso, porque el apellido dice Chávez, bueno, además de que le falte el acento, lo ponemos, pero dice Aldo Alejandro Bonilla, Bonilla también es parte de su apellido, entonces lo vamos a poner en el apellido. Y creo que eso sería el único error que tenga. Dependiendo de lo que salga, ustedes pueden ir corrigiendo. Le pongo aplicar aquí, cambios. Entonces, la referencia ya está añadida, y va a estar enlistada aquí abajo, en las referencias. Previamente ya les había dicho cómo añadir esta lista de referencias, pero les recuerdo. Me sitúo en referencias, y en insertar, le pongo más, y añado la lista de referencias, para que justo ahí se enlisten las referencias que vayan añadiendo. Entonces, puedo reutilizar esta referencia, si quiero, que es la tercera, que está acá, voy a ir donde, más adelante vuelvo a mencionar que es este arquitecto, que bueno, hay una referencia que ya lo menciona, también que estoy usando, pero, para mostrarles nuevamente cómo añadir, pues, voy a ir otra vez a citar, le pongo esta vez rehusar, y me voy a la referencia 3, que es la que inserté previamente, le doy clic, y se añade, entonces, va a estar otra vez, la referencia, y bueno, es una forma de reutilizar las referencias que ya, porque bueno, como sabemos, hay veces que usamos información, este, de una fuente en diferentes lugares, o secciones del artículo, como en este caso, bueno, 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 como aquí ya añadí algunos elementos del, del, este, del artículo, como parte del, del, de los elementos arquitectónicos, aunque puedo, añadir más información, pero, por un momento, lo que voy a hacer es añadir una imagen, ¿no? Previamente ya tengo, este, identificadas algunas imágenes, aquí en Wikimedia Commons, que me pueden servir, está, este, el interior, el exterior, algunos elementos, del templo, entonces voy a, este, a seleccionar, eh, justamente, dos archivos, ¿no? El de la, fachada, o la portada, o frontispicio del templo, este me gusta, porque, bueno, solamente, está esta parte, aunque podría ser algún detalle, más cercano, como el ojo, este, voy a, por el momento, usar, este, del frontispicio, donde se ven todos los elementos, o casi todos, y, voy a copiar, el título, que es lo que estoy seleccionando ahora, voy a regresar al artículo, y acá, donde dice fachada, voy a situarme ahí, voy a ponerle insertar, ponerle imágenes multimedia, y voy a pegar, el título de la imagen que acabo de seleccionar, ya me aparecen varias opciones, voy a dar, seleccionar la que elegí, entonces, este, voy a poner, usar esta imagen, aquí me da la opción de poner una leyenda, voy a poner, detalle, de la fachada, del templo, y le voy a poner insertar, bueno, tengo la opción también, de añadir una imagen, del interior, del templo, y, por ejemplo, voy a usar esta, que tiene un, una toma abierta, del, del, de todo el interior, entonces, como, el artículo es pequeño, no puedo añadir tantas imágenes, como, quisiera, pero por el momento, solo voy a añadir esas, entonces, me sitúo donde dice interior, le pongo insertar, otra vez, imágenes y multimedia, y, pego esta, este, este texto, ya me, identifica, la imagen, que necesito, y le pongo, la selecciono, le pongo usar esta imagen, y, añado otra leyenda, no, entonces, le pongo, interior, del templo, claro, puede ser otra leyenda, un poco más, descriptiva, pero en este caso, creo que funciona, eh, bueno, ya tengo dos imágenes, claro, puedo ir así, puedo ir guardando mis cambios, entonces, voy a publicar estos cambios, por el momento, recuerdo, que, añadí, este, una referencia, y dos imágenes, entonces, esa va a ser, el resumen de edición, le pongo, publicar cambios, y, ya, este, se van a registrar, ahora, les había comentado, que también iba, a, este, a generar una ficha, ¿no? entonces, lo que vamos a hacer ahora, en las fichas, ya se añaden imágenes, entonces, esta imagen va a sobrar, pero, ahorita vemos como la, la, este, reemplazamos, entonces, voy a situarme, en la parte de arriba, del artículo, y, voy a darle clic en insertar, ahora me voy a ir a la segunda opción, que dice plantilla, y aquí es donde, este, hay que buscar, plantillas en particular, ¿no? este, eh, podemos ponerle, ficha, de, y van a salir opciones, ¿no? una es persona, en este caso, pues estamos, este, estamos en, con, con, artículos sobre un templo, entonces, este, puede ser de templo, de edificio religioso, que creo que sería lo mismo, entonces, voy a darle clic en edificio religioso, y, este, me van a salir varios campos, aquí voy a ir, seleccionando los que necesito, y voy a ir añadiendo información, ¿no? entonces, acá tengo el templo, del señor, de los rayos, sería el nombre, también puedo poner imagen, aquí, puedo seleccionar, la imagen que requiero, voy a usar la misma que ya tenía antes, la voy a poner, solo basta con poner el título, en este caso, voy a ponerle insertar, para ver cómo se van, ahí por alguna razón, se puso abajo, pero, esto lo puedo mover, manualmente, voy a borrar esta imagen, igual, la selecciono, y le pongo suprimir, y bueno, ya este, se puso la, la plantilla, como verán, ahorita tiene muy poca información, solamente la, el encabezado, y la imagen, entonces la voy a poner, editar, voy a añadirle, más información, como, país, ¿no? está en México, el municipio, ¿no? está en, Aguascalientes, le podemos poner, código postal, ubicación, podemos ponerle aquí, en ubicación, este, barrio de Guadalupe, por ejemplo, orden religiosa, si, si perteneciera a alguna orden, el sitio web, si tiene sitio web, la advocación, que es, este, el señor de los rayos, y, este, pues, cualquier, cualquier información, que pongamos, ¿no? la fecha de, de, este, el, la fecha de inauguración, etc., hay mucha, mucha información, que podemos añadirle, este, y, siempre se puede, editar, reeditar, ¿no? entonces, por el momento, voy a añadirle, estos cambios, ya tiene algunos cambios, lo voy a dejar así, por el momento, este, y, ahora, vamos a, hacer la prueba, con otras, otro tipo de fichas, ¿no? supongamos, que estamos haciendo el, este, el artículo, sobre, algún personaje, entonces, buscaríamos ficha, de, persona, persona, entonces, si fuera, no sé, supongamos, que es el, este, este, es el artículo, sobre refugio, Reyes Rivas, el arquitecto, entonces, pondríamos esto, este, la imagen, pues, tendríamos que buscar, una imagen de, de refugio, Reyes, que si hay una, esta, por ejemplo, bueno, podríamos poner, incluso, el monumento, que tiene, entonces, podemos seleccionar, esta, como imagen, podríamos poner, la fecha, de nacimiento, aquí también, la podemos, ubicar, de 2 de, 2 de, 2 de septiembre, de 1862, que, este, aquí nos, da algunas recomendaciones, pero bueno, por un momento, voy a ponerla así, la fecha, de fallecimiento, el 3 de febrero, de 1943, el lugar, de nacimiento, que es, este, Sauceda, la Borda, Zacatecas, en lugar de, de fallecimiento, que es, Aguas Calientes, Aguas Calientes, bueno, voy a dejar estos datos, por el momento, aunque bueno, podría poner también, ocupación, en un personaje, es importante, persona, este, entonces, voy a poner, arquitecto, insertar, entonces, ya se insertó, esta ficha, bueno, esta, ahorita no, no me serviría, la voy a dejar por un momento, pero, así, este, tan sencillo, como eso, podemos ir insertando, fichas, entonces, este, podríamos, bueno, voy a borrar, esta, vamos a añadir, otra más, puede ser, ficha, de, fiesta, a ver si es, fiesta o festividad, fiesta, entonces, imagínense, alguna fiesta patronal, o fiesta, este, o feria, entonces, este, bueno, primero nombre, entonces, imagínense, Feria Nacional, de San Marcos, igual, podríamos poner, alguna imagen, la sede, ubicación, país, país, México, estado, a lo mejor, aguas calientes, y, bueno, ahí habría que buscar, los campos, que requerimos, para este, 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 este elemento, en particular, y, bueno, en general, se puede, se pueden añadir, fichas, para cualquier elemento, hay artículos, que no las tienen, también, no es obligatorio, evidentemente, este, visualmente, puede ser más atractiva, pero pueden dejarlo así, en este caso, voy a guardar, este, añadí ficha, y, bueno, pues ya tenemos, más o menos, el artículo listo, para, para llevarlo, a un espacio principal, que, les mostraré, también, más adelante, cómo hacer esto, no es muy sencillo, este, ya trasladarlo, es prácticamente, copiar y pegar, pero, o, también se puede, usar la opción, de trasladar, aunque esa solamente, la pueden usar, ciertos usuarios, este, entonces, vamos a usar, la otra opción, en este caso, de copiar y pegar, a otro espacio, con el nombre, adecuado, pero bueno, por el momento, eso es lo que les quería, señalar, y vayan, añadiendo su información, con, con los datos, que hemos visto, hasta ahora, saludos.